La democracia parece positiva, pero los diálogos tienen que ser para resolver el problema. El país se nos aspira a no hablar, no hay que hacer algo libre. Efectivamente resolver los problemas que tenemos. Y nosotros, los mismos planteamientos que se están haciendo ahora, son que nos venimos. Venimos con propuestas, sin prejuicios. Antes de la elección, el Partido Reformista hizo una serie de propuestas que coincide con la propuesta que hay en el occidente. Y un hecho más amplio también. ¿Y en específico cuál es la propuesta que trae el Partido Reformista en el día de hoy? Se inicia el diálogo con una terna metodología. Nuestra propuesta es conocida. Los dos presidentes han publicado antes de las elecciones, que definitivamente coinciden con el planteamiento de los doce grupos para plantear el presidente. Y hay un punto más que están planteando los partidos políticos en el aspecto del Código Electoral, que también es una propuesta del Código Electoral. Dice el PLB que no es necesario modificar la Constitución para blindar el Ministerio Público, que se puede hacer a través de la modificación de las leyes. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero el PLB en un momento planteó la reforma de la Constitución y ahora no. ¿Qué es la fuerza del pueblo que dice que no se debe? Un momento. Nosotros entendemos que sí es necesario una modificación de la Constitución, sobre todo para blindar y mantener el criterio de los dos periodos consecutivos y nunca jamás. Quique, históricamente el diálogo ha sido un mecanismo utilizado en el país para dar una solución. No se ha buscado solución. Siempre se plantea, se teoriza mucho, se figurea mucho, pero no se concretiza. Ni nos atrevemos a hacer las reformas profundas que necesita este país. Porque no se quiere tocar a los sectores de poder que definitivamente son los que se han enriquecido con el crecimiento de 50 años que ha tenido la Constitución. Este país necesita reformas profundas, de verdad, tocando intereses. Hay que tocarlas para identificar a los sectores. ¿Ustedes están de acuerdo a la Constitución? Bueno, nosotros vimos ayer, por una coincidencia, la vida, estaba viendo mi madre y encontré un periódico en marzo, el diálogo hubo en marzo. Un grupo de jóvenes, que hoy algunos participan del poder, hacían una serie de planteamientos y los partidos políticos por otro lado. Y de las reformas que ahí se plantearon no veo que ninguno se esté ejecutando. Gracias. Vista, caballón.